Otro de los efectos más comunes es el efecto de aparecer progresivamente. Normalmente esta opción se utilizará al comienzo de una pista de audio o de un bloque para que el paso de una zona de silencio a una zona de sonido no sea demasiado pronunciada. Lo que hace esta opción es reducir el volumen del punto inicial para ir amplificándolo, increscendo y progresivamente hasta el punto final marcado. Este efecto en este caso no tiene opciones de configuración y se aplica directamente. Entonces, si tenemos esta grabación y queremos que vaya apareciendo progresivamente, resaltamos, vamos a efecto y pulsamos sobre aparecer progresivamente. Vemos que entonces la onda ha disminuido. Escuchamos. Y poco a poco se va amplificando. Tenemos también la opción contraria, la opción de desvanecer progresivamente. Es exactamente lo contrario a la opción anterior. En este caso el volumen irá descendiendo progresivamente hasta quedar en silencio. Por ejemplo, si después de hacer esta amplificación reducimos aquí, este fragmento, y pulsamos efecto desvanecer progresivamente, vemos que baja la intensidad. Entonces, si escuchamos desde el principio, vemos que sube y baja. La siguiente opción es la opción de normalizado. Se usa fundamentalmente cuando estamos trabajando con varias pistas grabadas de diferentes fuentes y en momentos dispares. Dichas pistas es muy posible que tengan volúmenes diferentes, estando unas demasiado altas y otras demasiado bajas. Aunque al normalizar podemos introducir valores que nos permitan tanto amplificar como reducir la intensidad sonora, su uso está pensado solamente para amplificar el volumen de las pistas, que están más bajas, hasta igualarlas con el nivel de amplitud de las pistas que suenen más alto. De esta forma debemos aplicar el normalizado solamente a las pistas que tienen un volumen más bajo de lo deseado. Entonces, seleccionamos toda la pista y imaginémonos que esta pista la querramos normalizar. Nos vamos a efecto y normalizar. Por regla general, nunca normalizaremos por encima de 0 decibelios, dado que distorsionaría nuestro audio. Un audio con un nivel adecuado se encuentra entre más o menos menos 6 y menos 16 decibelios. Aquí, en este caso, lo que va a normalizar es a una amplitud máxima de menos 6 decibelios. Aceptaríamos y estaríamos ya en menos 6 decibelios. Hemos visto que ha disminuido el volumen, en este caso. Y si miramos en la escala de decibelios, vemos aquí donde está el corte. Entonces, lo más recomendable en este caso es mirar cuál es la amplitud o el volumen máximo que tienen el resto de pistas de audio que tenemos y, en función de eso, igualarlas todas al mismo nivel. En este caso, menos 6 decibelios. Vamos a ver a continuación el efecto de compresión o compresor. Se utiliza fundamentalmente para aumentar y disminuir en una pista su volumen, para que así no haya gran diferencia en el rango dinámico de la misma, de forma que el conjunto suene más homogéneo. Lo que el compresor va a hacer es disminuir, por un lado, la intensidad de todos aquellos sonidos que se encuentren por encima de un umbel que nosotros indiquemos y, por otra parte, aumentará la intensidad de todos aquellos sonidos que se encuentren por debajo del límite inferior que nosotros indiquemos. Vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, seleccionamos toda la pista y vamos a efecto y compresor. Aquí nos encontraremos con los parámetros de configuración. El primer parámetro es el parámetro de umbral. Este parámetro lo que nos indica es que, dependiendo del valor que nosotros pongamos, todos los sonidos que superen, en este caso, menos 13 decibelios, serán atenuados. Es decir, que su intensidad de volumen será disminuida. Lo contrario ocurre con el límite inferior de ruido. Dependiendo del valor que nosotros marquemos aquí, por ejemplo, menos 50 decibelios, todos los valores que tengamos por debajo de menos 50 decibelios serán amplificados. Después tenemos el campo proporción, que básicamente indica la proporción en la cual se va a reducir la intensidad del audio que se encuentra por fuera del umbral. A mayor proporción, mayor será la reducción y viceversa. En este caso tenemos una proporción de 2 a 1. Esto quiere decir que, si encontramos una onda sonora que sobrepase el umbral de menos 13 decibelios, esa onda será atenuada a la mitad del valor que tenga. Por otro lado, tenemos el tiempo de ataque, que hace referencia al momento antes de llegar una onda fuera del umbral. Entonces, cuando nos llega una onda sonora justo 0,20 segundos antes, en este caso, aunque podemos variarlo, justo 0,20 segundos antes de que nos llegue una onda sonora que se encuentra fuera del umbral, nuestro compresor comenzará a atenuar el sonido. Este es el valor que nos indica cuándo empezará a funcionar el compresor. Por otro lado, el tiempo de decaimiento indica el momento en el que el compresor volverá a utilizar el nivel de intensidad original de la fuente, una vez pasada esa onda que está fuera del umbral. Imaginémonos que tenemos una onda fuera del umbral de menos 13 decibelios, y una vez acaba esa onda, ya volvemos a estar dentro del rango de los menos 13 decibelios. Entonces, justo un segundo después de que pase esa onda, dejará de funcionar el compresor. Entonces, bueno, como he dicho, dependiendo de nuestra pista, pues tendríamos que ajustar estos valores de una u otra forma. No es que existan unos valores estándar. Lo más habitual es que probemos y que vayamos ajustando y que una vez nos guste el resultado, pues aceptemos. Pero el funcionamiento básico, pues sería el que os acabo de explicar. Y aquí, como resultado, tendríamos el siguiente. Si, por ejemplo, ponemos aquí este umbral y este, para tener así un resultado bastante exagerado, veríamos cómo cambiaría la onda o las ondas por completo. ¡Gracias! ¡Gracias!